¿Para qué venimos acá? ¿Qué estamos haciendo? Una despedida. ¿De quién? Mía. ¿Por qué? ¿Por qué te cansaste? ¿Por qué nos despedimos? ¿Qué pasó? Por mi jubilación. Trabajé tantos años. ¿Cuántos? 16 años de McDonald's. Y bueno, siempre está trabajando. Y siempre contento, de buen humor, con todos sus compañeros. Y ahora nos va a molestar que nos venga más, pero me dijo que de vez en cuando va a aparecer por aquí. Con las papas, bandejas, armando lo que son vasos de cortesía, armando lo que es de permisos completos. Sí, me gustaba trabajar acá. Debe ser una zapatilla. ¿Para mí qué es una zapatilla? Un pato de manteca. Un mantecol. Una linterna. Una armónica. Bueno, lo tenemos todo el día, ¿eh? Rompelo, Paco. Trae buena suerte cuando los... Maní con chocolate puede ser también. Ay, ay, ay. Guau, guau, guau. Eh, guau, guau. Vamos allá. Guau, estuche. Poné la bolsa en la mesa. Guau, guau. Abrilo, Paco. Salgo el estuche, Marina. Beso, please. Te corro acá, así la... ¡Bien! ¡Bien! Pará, pará, mirá lo que dice, mirá lo que dice. Mirá lo que dice. Dice algo. Mirá lo que dice. No. Sacar, mirá lo que dice. No, lo puedo creer lo que dice. ¿Qué dice? Dice fuerte. Te... Vemos... No, te vamos... Te vamos a extrañar. Perdón, había algo más. Había algo más en la bolsa. Mirá lo que dice. Esto también está en la bolsa. Mirá lo que dice. ¿Qué? ¿Eh? Guau. ¡Bien! 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 ¿Puedo trabajar en la torre? ¡Bien! 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 Ya saben que yo lloro siempre. ¡Opa! 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 A ver... Abrilo, abrilo. ¿Qué haces mostrando? ¿Tarjeta negra? Me lo muestra, me lo muestra. No, al revés, al revés. Buena caja, ahí. ¡Ey! Mostralo, 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 Paco. Es un llavero. ¿Y qué dice el llavero? Qué lindo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se armó? Sí, dice. Dale a rojo todavía. No vayas a Burger King. Con cariño, PBS. Patio Bulli Shopping. Patio Bulli Shopping. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz